Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú te has decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y las luces para hacer que tu esfuerzo quede con calidad audiovisual al más alto nivel, tal cual estás viendo en tu pantalla ahora mismo. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos, ¿de acuerdo? Porque la policía sabe dónde están los puntos de venta de sustancias ilícitas. La policía sabe cuáles son los tígeres que tienen la ruta en tal o cual barrio, pero ellos no lo jodan. Quiero que ustedes escuchen una declaración muy escueta, muy breve, que extraímos de una participación del presidente Luis Abinader cuando se dirigía desde el Consejo Superior Policial a toda la ciudadanía, dando inicio a un operativo mixto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para contrarrestar la delincuencia. Quiero que escuchen este muy breve audio y traten de percatarse que fue, digamos, errático desde el inicio hasta el fin en esta breve declaración del presidente, que a su vez es un error muy preocupante. Pero con la firmeza necesaria, porque los derechos humanos primeros que tenemos que respetar son de nuestra gente seria y honesta. Les pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad, que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica. Porque si no, se le va a buscar donde estén. El presidente Luis Abinader afirmó en esa declaración, y aquí arrancamos como se dice caña para el ingenio, y dijo que se van a respetar los derechos humanos de las personas honestas, lo cual significa que los derechos humanos de la gente que es delincuente, de los antisociales, no se han de respetar. A simple vista, usted puede estar, incluso hasta yo, de acuerdo con eso. Incluso podemos hasta aplaudir. Pero nada más lejos de la realidad y preocupa que un mandatario ignore algo tan elemental como que los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos no dependen de que un factor externo, exógeno, determine quién debe gozar de esos derechos. No, señor presidente Luis Abinader. No se trata de respetar los derechos humanos de la gente honesta. Por demás, aclaro que no estoy hablando de respetar los derechos humanos del que delinque y no hacerlo así con quien es honesto, quien es serio, quien sale a trabajar. No, no se trata de eso. El problema aquí radica en que un presidente tiene que saber o se supone que sabe que los derechos humanos son consustanciales a todo individuo. No, oigan esto, no incluso desde que nace, sino antes. Habrá países que por el tema aquel de la interrupción de la vida determinan que es persona a partir de los tantos meses. Pues bien, perfecto. A partir de esos tantos meses, esa persona ya tiene derechos humanos. ¿Y a qué nos lleva esto que acabo de plantear? Porque usted dirá, ahí está este también, proclive a que cuando la policía se encuentra con un antisocial, en vez de aplicarle mano dura, lo trate con rosas, rosas y flores. No, no se trata de eso, señores. El detalle aquí es que si estamos conscientes y claros de lo que es o lo que son los derechos humanos, eso se traduce en no hacer cosas innecesarias como esta. Cuando usted tiene a un antisocial esposado, en el momento mismo que usted le coloca a las esposas, ya esa persona no representa un peligro ni para usted, que es el policía, ni para la sociedad. Pero hay muchos policías que por la simple superficialidad de sentir que tienen poder, lo que hacen es que la esposa que está así, voy a poner el simico en este reloj, está así, ¿no? Pero no puede hacer nada. O sea, el policía viene de manera arbitraria y le aprieta a las esposas, sin necesidad, porque ya esa persona, por el simple hecho de tener las benditas esposas, no puede hacer absolutamente nada. Ah, pero él viene y se la aprieta. Para que el individuo que está ahí sienta que él es quien tiene el poder. Eso es una violación a los derechos humanos. Pero si yo sé que los derechos humanos le asisten a él, a men de que haya quebrantado la ley, yo no hago esa necesidad. Pero al mismo tiempo, en términos humanos, no me gano un enemigo. Ahí pasamos de lo teórico a lo práctico. Porque ese individuo, al que le han apretado las esposas sin necesidad, sabe que ese cabo, ese raso o ese sargento está en ese destacamento. Pero en caso de que se mueva y lo trasladen para otro, él se puede grabar el nombre. ¿Se da cuenta usted, presidente, a lo que nos exponemos si manejamos este tema como que, bueno, derechos humanos para la gente honesta y para el delincuente no? No, señor presidente. Al delincuente hay que someterlo. Pero hay múltiples formas de someter al antisocial sin que se dé la necesidad de irrespetar sus derechos humanos. Y ahora viene lo más sensible. Presidente, usted no puede manejarse en ese término. No puede manejarse con esa ligereza. A men de que refleja ignorancia del tema, que prefiero pensar que simplemente se le pasó, no puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo un presidente que no maneja ese tema y que no tiene esas cosas claras. Porque lo más preocupante de todo, presidente, es que cuando aquí se le da carta blanca y luz verde a la policía para que aplique mano dura, que es lo que usted acaba de hacer a través de esa declaración cuando dice derechos humanos para la gente honesta. ¿Sabe usted lo que termina pasando, presidente? Que precisamente esa misma gente honesta es la que paga la cuava. Porque cuando la policía sale a esos operativos, la policía que no es pendeja, lo que hace es molestar al que trabaja. Y que me diga lo contrario, una persona de clase media, bajo clase media, que tiene que estar todos los días en la calle, la policía importunando con un bendito operativo. Porque en esos operativos, la policía lo que va es a interactuar con la gente seria. Porque la policía sabe dónde están los puntos de venta de sustancias ilícitas. La policía sabe cuáles son los tígeres que tienen la ruta en tal o cual barrio. Pero ellos no los joden. A esos, ellos los dejan tranquilos. Segundo, cada vez que sale un operativo mixto, ocurren solo tres cosas. Civiles afectados en intercambio de disparos. Civiles molestos con policías y agentes del ejército o la fuerza armada pidiendo dinero o buscando la forma de sacarle dinero a la gente. Y lo tercero, policías y agentes del ejército y o de las fuerzas armadas compitiendo y peleando entre ellos por los puntos en donde van a josear lo suyo. Es siempre el mismo cuento. Y sin embargo, terminamos repitiendo una fórmula que no acaba con la enfermedad. ¿Pero por qué? Voy a responder eso después de estas sugerencias en un segundo comentario en este capítulo. Energía eléctrica para toda la vida como una sola inversión, una gran solución con CER Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Empresa dominicana con experiencia regional en Estados Unidos y Europa. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que obtengas energía del sol para que tu día a día no se detenga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuerden los clasificados de Impolíticamente Correcto para que puedas vender tu carro o tu casa o apartamento a través de nosotros. Escríbenos al 849-638-8652. No te cobramos por eso, por esa publicidad. Simplemente una mínima comisión de venta con la cual nos ponemos de acuerdo. Inmediatamente te contactes con nosotros. Así que ya sabes, esperamos por tus ofertas en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Cuando la policía y el gobierno y las Fuerzas Armadas anuncian que van a hacer un operativo para responder a la delincuencia, usted puede tener la total seguridad de que eso no es más que un mecanismo de relaciones públicas para venderle a la ciudadanía la idea de que el gobierno está preocupado por la delincuencia. ¿Y por qué tenemos que llegar a esa conclusión y no salirnos de ahí? Por algo muy fácil. Señores, si yo voy a hacer un operativo como presidente con la policía y las Fuerzas Armadas para acabar o combatir la delincuencia, lo más lógico, sensato e inteligente es que yo no lo comunique. El simple hecho de comunicar a toda la ciudadanía que está en pie un operativo es el tipo de información que el antisocial o delincuente inmediatamente la sabe, la administra a su favor. Hay un operativo. Soy un tigre, un tecato. Hay un operativo. ¿Qué yo hago? Yo me guardo por dos semanas, por un mes, dos meses, hasta que pase la fiebre del bendito operativo. Dije dos meses, pero con toda seguridad exageré. El punto es que el tigre, el antisocial, el que es quebrante a la ley, lo que hace es guardarse inteligentemente porque ya le han comunicado que hay un operativo. Lo segundo, el tigre lo que hace es también, o el tecato, lo que hace es cambiar su punto de operación porque hay un operativo y ya yo sé que vienen por ahí. Señores, nada más, digamos, más inútil que anunciar que hay un operativo, pero ellos lo saben. Ellos saben que están cometiendo una indelicadeza y sin embargo lo hacen y lo hacen porque en verdad no les interesa erradicar eso. Pero si les interesa, si les interesa hacerte pensar, hacerte creer que a ellos les importa y que están poniendo su granito de arena para resolver ese problema. Y cuando tú te percatas y descubres que eso es así, ¿te hace sentido entonces que esta gente, porque eso del operativo mixto de la policía y las fuerzas armadas, eso no es nuevo. Eso lo hizo Danilo Medina, que me llega rápido a la memoria, pero no se sorprenda usted si en los tiempos de Leonel también se hizo. Pero eso no es nuevo. Ahora, ¿sabe lo que es comunicarle al delincuente que van a hacer un operativo? Nada más estúpido que eso. Pero como a ellos lo que les interesa es hacerte creer a ti que están trabajando en ese asunto, se despachan con eso. A diferencia de Haití, en República Dominicana no existe una conexión directa entre bandas de antisociales y el político de turno en el palacio. pero sí que existe una conexión directa entre esos mismos antisociales y muchos elementos del cuerpo del orden. Pero lo peor no es que tengamos esa realidad, es decir, estructuras no mixtas, sino sinérgicas de policías y delincuentes. No, eso no es lo peor. Lo peor es que cuando a la policía llega un elemento que no sea cónsono a eso, que no le agrade eso y que se la quiera dar de serio, esas estructuras tienen no sólo el poder para desintegrarlo y sacarlo de circulación, no, tienen el poder y esto es lo más lamentable, para enlodar y marchitar la reputación de esa persona. Se supone que si yo estoy en una estructura de delincuentes, me refiero a policías que hagan sinergia con antisociales y me la estoy dando en serio, es porque a mí me importa mi reputación hacia afuera. Ah, no, pues yo agarran y precisamente eso es lo que hacen. Te arman un expediente y sales tú embarrado de la policía nacional cuando tu único pecado fue no querer cooperar con esas estructuras. Eso es lo peor que puede pasar. El poder que tienen en esas estructuras para aniquilar, desintegrar y manchar la honra y la moral de los que quieren hacerlo bien. Y peor que eso es que cuando esos casos llegan al presidente, el presidente le hace el coro. Lo ha hecho Leonel Fernández, lo ha hecho Danilo Medina y con toda seguridad incurrirá en ese mismo error el presidente Luis Abinader. eso es lo peor de este show de el operativo de seguridad. Cuando lo primero que tienen que hacer es no comunicar que viene un operativo, pero no, hacen todo lo opuesto porque como buenos dominicanos lo que nos interesa es hacer el hallante. Y el problema es que a estas alturas de tanto aparentar lo que no somos, ya ni siquiera somos lo que aparentamos. Si has llegado hasta la parte final de este video y no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, pero si ya estás suscrito, quiero pedirte entonces que colabores con nosotros en nuestro Patreon, claro, si quieres que esto no solo se mantenga en pie sino que siga creciendo. Ahora mismo en este dedo o en el otro sale una etiqueta en la cual puedes acceder directamente a Patreon y hacer tu aporte con lo que gustes. Con esto nos ayudas a mantenernos en pie y a sacar más rápido proyectos que estamos desarrollando. Gracias de antemano. ¡Gracias!